¡Suscríbete al canal! Hasta el jueves con los contenidos habituales, nuestros colaboradores, nuestro plató también y a partir del viernes con una programación especial, conectarte al hilo de la programación cultural que ha propuesto el Ayuntamiento de la Capital con motivo de la no celebración de las fiestas pero sí como una alternativa a las fiestas patronales. Eso ocurrirá a partir del viernes pero los San Pedro van a ser protagonistas del programa de hoy y de la programación a lo largo de los próximos ocho días de la Ocho Burgos en una serie documental que acabamos de estrenar. Ustedes acaban de ver el primer episodio de esta serie dedicada a las fiestas de San Pedro y San Pablo. Cada día a las cuatro de la tarde vamos a ver un nuevo capítulo de 25 minutos dedicado a algunos de los momentos de los personajes o de los acontecimientos más destacados de los San Pedro. Esta casa ha querido realizar esta serie con motivo de que por segundo año no vamos a disfrutar de las fiestas patronales pero queremos mantener muy vivo ese recuerdo y lo hacemos de esta manera a través de la docuserie. Enseguida les vamos a dar más en detalles de la mano de la persona que la ha coordinado, mi compañera Noelia Ardañez que me acompaña en el plato de Ocho Magazine y con quien vamos a arrancar el programa. Pero tenemos también otros contenidos. Vamos a presentar dos nuevas publicaciones. Primero un libro infantil, un cuento vivido. Quédense con este concepto que les vamos a explicar enseguida pero que es muy importante. Y que se dirige a ayudar a los más pequeños a entender un proceso de duelo. Ya sea la pérdida de una persona o un cambio importante en sus vidas, pues desde un cambio de colegio a un cambio de ciudad, por ejemplo. Lo vamos a hacer de la mano de sus autoras, entre la escritora y la ilustradora que han realizado la travesía de púas que van a presentar esta tarde en Ocho Magazine. Hablaremos también de música y de un nuevo disco que sale a la luz y que firma Soy Mario. Quien fuera vocalista del grupo La Grúa que nos ha acompañado también aquí en Ocho Magazine y en distintos puntos de nuestra programación. También en el de Ipe La Ocho. Pues ahora arranca su carrera en solitaria y lo hace publicando su primer EP Luz de Gas. Enseguida lo presentaremos también. Estaremos con Gerardo de Mateo que se ha vacunado ya contra la COVID y que va a compartir con todos nosotros su experiencia. Estaremos también en un acontecimiento que tenía lugar este fin de semana y donde estaba también mi compañera Noelia Ordóñez en la Copa del VIII Centenario. Deporte a los pies de la Catedral. Tendremos también ocasión de actualizar otras informaciones relacionadas con la cultura del arte y también la previsión meteorológica. Incluso nos vamos a ir de compras. Todo eso va a ocurrir en directo aquí en la tele en la Ocho Burgos desde ahora y hasta las seis a la vez a través de nuestra página web. Pueden seguirnos www.tyltv.es Y después de las seis nos encuentran en nuestros perfiles de redes sociales, en plataformas como YouTube o de nuevo en la tele, en la redifusión S que realizamos en esta casa. Todo esto lo disfrutan cuando y donde quieran. Pero esta semana sí les voy a pedir que cada día a las cuatro no se pierdan esta docu-serie que hoy hemos estrenado y con la que queremos arrancar también nuestra semana de Ocho Magazine. Un trabajo que hemos realizado los compañeros de esta casa pero que ha coordinado, se ha llevado el trabajo más complicado mi compañera Noelia Ordóñez que me acompaña esta tarde. Y es un placer recibirte de nuevo en el plato de Ocho Magazine. ¿Cómo estás Noelia? Bienvenida. ¿Qué tal NECA? Igualmente un placer estar aquí con todos. Contenta por esa docu-serie que como decía se ha estrenado ahora y que nos va a acompañar hasta el próximo martes. Y que es una manera de no olvidar que no podemos celebrar las fiestas como tal, aunque hay una programación alternativa. Y como les decía a nuestros espectadores, todo el equipo de la Ocho Burgos vamos a estar en directo viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Con esa programación especial Conectarte, pero no San Pedro. Lo que va a ocurrir en esos días no es San Pedro. Es otra cosa adaptada a este momento. La docu-serie sí va sobre las fiestas de San Pedro y San Pablo. Eso es, eso es. La docu-serie son los San Pedro, un resumen vivo de lo que son las fiestas mayores de Burgos. Hemos trabajado sobre todos los eventos importantes, los personajes que son los que organizan y hacen posible cada año las fiestas. Este año no las hay, como bien decías, pero bueno, es la manera de que aunque solo sea a través de la televisión, los burgaleses puedan vivir los San Pedro. Los San Pedro son unas fiestas largas, con actos tradicionales, pero también nuevas incorporaciones. Me temo que lo más complicado ha sido definir en ocho capítulos, limitar todo lo que ocurre en San Pedro en ocho capítulos. Es posible que no esté exactamente todo, pero lo que está, está por derecho propio. Lo que está es fundamental, eso es. Lo que está es clave. Los eventos más multitudinarios, las personas más relevantes, las figuras que no faltan en ninguna fiesta. Habrá gente que diga, quizás se han olvidado esto, se lo han dejado, no es que no hayamos caído en ello, sino que, como dices, es difícil resumir en ocho capítulos lo que supone una semana entera de fiestas. Hoy hemos visto, primero, se van a emitir desde hoy y hasta el próximo día 30, si no me equivoco, ¿no? Hasta el 29, día de San Pedro. Hasta el martes, día de San Pedro. Todos los días a las cuatro de la tarde, justo antes de nosotros, primero de 8 Magazine y después de Conectarte, desde hoy mismo, día 22, hasta el día 29. 8 episodios. El primero, lo acabamos de ver, está dedicado, bueno, pues, como empieza todo, ¿no? El primero es la antesala de los San Pedro. Eso es. El Curpillos, que tiene su parte religiosa y su parte más popular, que este año sí que no se ha podido celebrar de ninguna manera por segundo año consecutivo, por cierto. Claro, o sea, este año no ha habido Curpillos, esperemos que lo haya el próximo. El Curpillos es esa antesala, ¿no?, de los San Pedro, una fiesta que se ha convertido no solo en religiosa, sino también después en una fiesta más popular, ¿no?, con esa gira del Parral, que a veces, como escuchábamos ahí en el capítulo de la docu-serie, ya se ha cambiado el nombre, ¿no?, a la fiesta del Curpillos, si se la conoce como la fiesta del Parral, pero no nos olvidemos del origen de esta fiesta religiosa. Ese capítulo le acabamos de ver. Eso le acabamos de ver, lo hemos visto hoy, tenía que haberse producido hace una semana, pero no ha sido posible a causa de la pandemia y justamente eso es lo que intentamos conseguir con esta docu-serie, mantener vivo el recuerdo después de que llevemos ya dos años sin poder realizar algunos de los actos más tradicionales. Mañana, miércoles, será el turno del pregón, que es la manera en la que arrancan oficialmente las fiestas, Noelia. Sí, el chupinazo, el pregón, esas personas que han tenido el honor de subirse al balcón del ayuntamiento y poder ser el altavoz de las fiestas, ¿no?, de pregonar. Y hemos querido juntar este episodio de la docu-serie junto con la Corte. También ese grupo de burgalesas que cada año representan a la Corte Real y que para las cuales es también un honor y un privilegio. No hemos podido sacar en media hora a todas las decenas, cientos de burgalesas que han representado a la Corte de Burgos ni a los cientos de pregoneros que han lanzado ese pregón acompañando al ayuntamiento desde el balcón. Pero bueno, hemos hecho un pequeño resumen, al final son el fiel reflejo de todos ellos. Bueno, y sobre todo hemos conseguido resumir la esencia de lo que significa para alguien ser reina porque este reportaje lo ha realizado mi compañera Noelia, que en su día fue reina infantil y ha vivido desde dentro ese San Pedro y muchas veces, no exactamente desde fuera, pero sí desde este lado de la cámara, transmitiendo ese momento, compartiendo muchas horas con las reinas. Así que es algo que conoces muy bien. Por cierto, también eres la voz, de alguna manera el hilo conductor de toda esta serie que realizamos con muchísimo material de archivo que tenemos en esta casa, pero también con imágenes que nos han cedido. Sí, agradecemos desde aquí también al Archivo Municipal, al Ayuntamiento de Burgos, al Instituto Municipal de Cultura, a todos los que salen en nuestros reportajes, a los que hemos llamado y enseguida han dicho que sí, que estaban dispuestos y yo os agradezco también enormemente a todos los compañeros porque el trabajo es de todos. Yo he coordinado esto con ayuda del director también de la casa, pero sin vuestro trabajo pues no, nada hubiese sido posible, Neka. Bueno, yo me sumo al agradecimiento, pero este es un trabajo en equipo, el que se hace en la tele siempre, así que es nuestra forma de funcionar. Noelia, en todos los episodios, yo estoy pensando en el tuyo, en el que te has referido a la corte, pero yo por ejemplo, que hago el dedicado a los gigantillos y danzantes, hay un momento, ocurrirá también en la ofrenda, especialmente dedicado a la indumentaria. En esta docu-serie vamos a tener la oportunidad también de ver cómo se han transformado los sanpedros, la propia indumentaria, algunas de las celebraciones y también las nuevas incorporaciones que se van produciendo porque son unas fiestas vivas que van creciendo y adaptándose al momento. Que van evolucionando y igual que evolucionan las fiestas, ha evolucionado la indumentaria. En el capítulo de mañana estaremos con Alfonso Díez, que también es colaborador aquí de Magazine La Ocho, que ahora mismo es el indumentarista que hace actualmente los trajes de las reinas, pero sale algún indumentarista más, ¿no? En el tuyo también. Sí, sí, en el mío también, sobre todo centrándonos en las distintas etapas de los danzantes y de los gigantillos que han tenido sus momentos en la ropa y bueno, es interesante. No quiero saltarme el orden de los capítulos, que ya me he ido al mío que es el viernes, pero continuamos en la jornada del jueves, hablamos de Alma Festiva. Si hay alguien que va a echar de menos este año también las fiestas, esos son los miembros de las peñas, de las casas regionales, que son el color además de las fiestas de San Pedro y que también han colaborado con nosotros en esta docuserie. Este capítulo, el del jueves, es sin duda el Alma Festiva. Las blusas, las fajas, los corpiños, estaremos con el presidente de la Hermandad de Peñas y con el de la Federación de Fajas, Blusas y Corpiños, que no es lo mismo. No todas las peñas pertenecen a ambas entidades y hay que distinguir esa diferencia. Estaremos conociendo a la peña más antigua, a la más novedosa, a la más numerosa, que por eso compiten varias, cada año aquellas que cuentan con más número de socios, entre sus filas y conoceremos la fiesta, porque los San Pedro no serían lo mismo sin las peñas y la gente que pertenece a las peñas lo sabe. Esa va a ser una de las principales diferencias que vamos a notar este año, que sí hay programación no festiva, pero sí hay programación cultural, hay conciertos, hay feria taurina, pero no va a estar ese ruido, esa presencia de las peñas que es tan importante. El viernes veremos el... Antes de seguir, me acuerdo, en este capítulo, en el del jueves, hablaremos de los dos últimos eventos que se han incorporado a las fiestas. Ah, en cuanto a las novedades, es verdad. Las novedades que son el lanzamiento de la bota, organizado por las peñas y la colocación del pañuelo al ciz. Que también han llegado cargados de polémica. Los San Pedro tienen sus propias polémicas también, ¿no? En su momento fue la bota, pero ha habido otras, como la ubicación de las barracas, por ejemplo, es un clásico de San Pedro, donde se hacen las verbenas. Bueno, esas son cuestiones que siempre abordamos también en las fiestas. El viernes hablaremos de la historia de unos personajes que, yo explicaba, son imprescindibles, no solo en las fiestas de San Pedro, sino en cualquier acontecimiento que se celebre en la ciudad, San Lesmes, la fiesta del Corpus, el propio Curpillos, que son los gigantillos, gigantones y danzantes, que yo creo que no hay nadie que no tenga una foto en su casa con los gigantillos cuando era niño. Con estos personajes, personajes que ya han salido en el capítulo de hoy, porque, como dices, son fundamentales personajes que desde niños nos cautivan y que dan vida también a las fiestas. Esos días en los que, por la mañana, quizás no hay evento tan multitudinario, ¿qué hacemos? Siempre están ahí los danzantes, los gigantillos y los gigantones recorriendo el espolón. Este año nos saldrán los gigantillos y los gigantones, los danzantes sí, porque habrá actos protocolarios en los que participen, pero los gigantillos se quedan un año más en la casa de los gigantillos, que es donde pasan el tiempo entre fiesta y fiesta. ¿El sábado qué toca, Noelia? El sábado nos vamos con Flores y Folclore. La ofrenda floral. Eso es, la ofrenda floral, que este año será el domingo. Al día siguiente, la ofrenda floral a Santa María la Mayor, que organizan cada año los grupos de danzas que pertenecen al Comité de Folclore. Hablaremos con miembros del Comité de Folclore, centraremos este capítulo de la docu-serie en la labor que hacen los grupos de danzas, que junto con las peñas también participan en otros eventos, como puede ser la cabalgata. Pero bueno, como ellos organizan la ofrenda de flores, nos centramos en ese evento y en ese broche de oro que es la J. Burganesa. Y que este año, además, se va a poder realizar en un formato reducido, no va a ser la ofrenda floral como la conocemos, pero sí va a haber ofrenda. Y bueno, es de alguna manera el principal acto que relacionamos con San Pedro, que va a estar presente este 2021. Eso es, el sábado a las 4, disfrutamos de la ofrenda y de la J. Burganesa, recordando el archivo de los San Pedro, y el domingo presencialmente en la plaza del Rey San Fernando. Nos vamos con los actos multitudinarios. Entonces, el sábado será el turno del reportaje de Luis Ángel Rozas y los actos multitudinarios. Eso es, el domingo. El domingo, el sábado, la ofrenda, el domingo. ¿Qué vamos a ver ahí? Sentimiento, color y pólvora. Y qué difícil quedarnos con los actos más multitudinarios, pero en este caso son los fuegos artificiales, la cabalgata y el himno a Burgos. Momentos que este año no se van a producir y justamente por eso vamos a recordarlos. Nos quedan dos reportajes más. El dedicado a la jornada del buen llantar y de la burguesa ausente, que de alguna manera suponen el cierre de los San Pedro, que tampoco se va a realizar. Y también un capítulo dedicado a los más pequeños, que tienen muchas actividades propias y este año también van a tener, por ejemplo, el Parque de Mero el Jardinero. ¿Qué podemos destacar de estos dos reportajes? Pues las fiestas siempre están enfocadas también para los más pequeños. El lunes veremos ese capítulo titulado Desde la fantasía, con el Parque de Mero el Jardinero, Gigantones y Cía, todo tipo de teatro, de magia, la visión desde el mundo infantil. Y el martes ya cerramos la docu-serie con la despedida, que como marca la tradición y las fiestas mayores de Burgos, es el Día del Burgalés Ausente, la Operación Añoranza y el concurso del buen llantar. Así que cerramos con un sabor de boca increíble. Y con el recuerdo vivo, esperemos que sea el último año, que no se puedan realizar las fiestas de San Pedro. Pero van a estar presentes, al menos aquí en la 8 y en la memoria de todos los burgaleses. Noelia, muchísimas gracias por haberme acompañado esta tarde. Felicidades por el trabajo, aunque te vamos a seguir viendo, porque estaremos también en Conectarte, estaremos también en directo desde el viernes ininterrumpidamente. Disfrutemos de lo que haya, de las fiestas de San Pedro y San Pablo. ¿Cuál más vas a echarle de menos? Yo la ofrenda de flores. Bueno, igual estás ese día de alguna manera, ¿no? Espero que sí, el domingo que nos toque estar allí, micro hermano, y llevándoselo hasta las casas de todos los burgaleses. Lo que ocurra, todos los acontecimientos que van a ocurrir, los van a ver aquí en la 8. No sé si en la compañía de Noelia, alguno seguro, pero de un amplio equipo de compañeros en la 8 Burgos, seguro nosotros se lo vamos a llevar a casa. Así que si no te toca cubrirlo, lo vas a ver igualmente. Lo veré, lo veré seguro. Y mientras tanto, a las 4, seguimos mañana, y hasta el próximo martes, día de San Pedro, con la docu-serie que merece la pena. Desde luego, muchísimas gracias, Noelia, hasta pronto. Te tengo que dejar porque tenemos cita en el dentista, ¿sabes? Los martes. Sí, es muy importante para tener una sonrisa bonita, pero sobre todo sana, cuidarla como se merece, y para eso acudimos cada 15 días a la clínica por domingo, que hoy nos van a dar algunas claves para entender mejor la sedación que sea tan necesaria para tener un tratamiento en dolor. La sedación en odontología es un proceso que permite realizar el 90 o incluso el 100% de un tratamiento en una sola sesión. Vamos a conocer más detalles en Clínica por Domingo. Armando, por Domingo, director clínico de Clínica por Domingo, ¿qué es la sedación consciente en odontología y cuál es su objetivo? Bueno, la sedación consciente es una técnica en la que se pretende alterar el estado de la consciencia del paciente, y como objetivo lo que buscamos es una mayor relajación del paciente mientras realizamos el tratamiento odontológico. ¿En qué pacientes está indicado? Bueno, realmente está indicado en todos los pacientes, sean jóvenes o adultos. Principalmente lo realizamos en pacientes que a la hora de acudir a la clínica dental presentan altos niveles de estrés, miedo o ansiedad, y también en pacientes que por tiempo desean realizar el mayor número de tratamientos en las menores visitas posibles, con lo cual combinamos ciertos tratamientos en una única visita odontológica. Y al ser visitas de más tiempos, al estar sedado, el paciente no es consciente de ese tiempo, es decir, podemos trabajar cuatro o cinco horas en la boca del paciente, y para ese paciente ese tiempo pasa como si fuesen cinco minutos. No tiene consciencia del paso del tiempo. ¿Existen diferentes tipos de sedación? Sí, a ver, el Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos lo divide en dos. Hay una sedación mínima, que sería vía oral o vía inhalatoria, y una sedación moderada. La mínima sería vía oral, administrando un fármaco una hora aproximadamente antes del tratamiento, o inhalatoria, con unas gafas nasales, que es lo que todo el mundo conoce, que se realiza con el óxido nitroso, que es el gas de la risa. Son sedaciones con un nivel de sedación más bajito. Luego tenemos una sedación un poco más profunda, en la que sería vía intravenosa, que ya esa es realizada por un anestesista dentro de la clínica dental. ¿Con la sedación es necesario también poner anestesia en la boca, Armando? Sí, son técnicas que se complementan. Esa es una pregunta muy habitual. Es decir, siempre hay que poner... La sedación lo que hace es alterar la consciencia del paciente, pero no va a insensibilizar la zona de trabajo, con lo cual tenemos que colocar anestesia local para insensibilizar dicha área. ¿Cuáles son las ventajas que puede tener esa sedación dentro de un tratamiento odontológico? Bueno, pues tiene varias, pero la principal, simplemente disminuye la ansiedad del paciente, nos va a permitir realizar más tratamientos en un menor tiempo, en menor número de visitas a la clínica, nos va a permitir también tener un mejor posoperatorio y una mejor recuperación, y también algo muy importante es que nos da más seguridad los tratamientos. A ver, muchos pacientes nos preguntan si es seguro hacerlo, es decir, si es seguro. ¿Por qué? Porque siempre que se realiza una sedación vía intravenosa, el paciente está monitorizado donde se van a registrar todas sus constantes vitales, tales como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la saturación de oxígeno, se le colocan unas gafas de oxígeno para tener un mayor aporte, y lo más importante es que siempre va a haber un anestesista durante todo el procedimiento al lado del paciente, con lo cual sí es más seguro realizar con sedación los tratamientos. Hablabas del posoperatorio, ¿cómo va a ser esa fase? Bueno, esa fase normalmente es una fase en la que el efecto de la medicación, una vez que dejamos de administrarlo, dura entre 4 a 6 horas el efecto, con lo cual lo que se recomienda es, el paciente la sensación que va a tener al terminar el tratamiento es que está como más adormecido y que va a tener más disminuidos los reflejos, con lo cual siempre se recomendará que venga una persona adulta para acompañar la CARSA. Es una práctica segura, como has indicado, Armando, y también muy habitual. Sí, es una práctica totalmente segura, habitual, y que nos va a facilitar al odontólogo nuestro trabajo en la clínica. Son las 4 y 52 minutos, seguimos en directo en 8 Magazine. Les he contado al inicio del programa que hoy íbamos a presentarles un libro, un trabajo precioso, pero que se quedasen con un concepto que no sé si han escuchado con antelación. Esto no es un libro ni un cuento cualquiera, es un cuento vivido. Y no, ¿qué significa eso? Nos lo van a explicar las autoras y protagonistas de nuestra siguiente charla. Me acompaña Blanca López, que es la escritora, la autora de este libro, que se llama La travesía de Pua, así que lo tiene aquí a Blanca. Pero además, Blanca es licenciada en psicopedagogía, psicomotricista, y es el segundo libro que publica. Buenas tardes, bienvenida Blanca. Y además, me acompaña esta tarde la ilustradora de este libro, que ha sido compañera de esta casa y amiga también, así que es doble placer recibir a Yolanda Uvierna en este plató. Es la ilustradora de este libro, pero además es periodista, se ocupa de cuestiones relacionadas con el diseño, la maquetación, y ahora la ilustración. Iba a decir Yoli, Yolanda, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Esta es una faceta muy nueva, en la que nos vamos a detener, pero yo decía que es el primer libro que ilustras. Tengo la sensación de que no va a ser el último tú. Pues es que me ha encantado esta aventura, ha sido un reto, y como me ha gustado mucho, y ha sido muy fácil trabajar con Blanca, este es el inicio de muchas cosas. Seguro que sí. Blanca, les he dicho al inicio del programa Los Espectadores, y ahora también, este es un libro, obviamente, y es un cuento para niños, pero es un cuento vivido. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que pasa o traspasa la vista y el oído, que normalmente lo que hacemos con los cuentos es contarlos, narrarlos, y ver las ilustraciones. Entonces este va con una guía digital para que pueda ser contado de dos maneras más. Una, a través del masaje, mimos y caricias, o sea, más estimulando el tacto y favoreciendo esa vinculación a través de un tacto respetuoso, un tacto nutritivo, y además también se puede contar a través del resto de los sentidos y del movimiento, que eso es más vivido, objetos que caen, caminos que se recorren, bueno, donde ya te implica todo tu cuerpo. Y sobre todo, es una guía para los padres para que cuando contemos el cuento a los más pequeños, pues encontremos una propuesta de cómo contarlo. Después cada uno lo cuenta pues como puede, como quiere, o como los niños piden, porque también tienen mucho que decir ahí. La historia de Púas es, se lo he contado también en la presentación a nuestros espectadores Blanca una forma de explicar, de acompañar a los niños en un proceso de duelo. En este momento habrá muchos niños que desgraciadamente hayan tenido que pasar por una circunstancia de duelo porque hayan perdido a un familiar, a un ser querido, a alguien de su entorno. Pero cuando hablamos de duelo no nos referimos solamente a ese tipo de procesos. Se puede hacer un duelo por otro tipo de circunstancias que necesitan también acompañarse. Sí, o sea, se pasa, el duelo lo vivimos en muchas circunstancias de la vida. Ahora mismamente, ¿no? El cole se termina, el próximo año hay profe o compañeros nuevos, bueno, pues eso también es un, se vive un duelo, nada que ver, a nivel de magnitud no tiene nada que ver como cuando pierdes a un ser querido, pero son pequeños duelos y el cuento, lo que pretendes acompañar a esas niñas y a esos niños que estén viviendo un duelo. Da igual cual sea, es verdad que la historia cuenta la pérdida de un ser querido, pero hay niños que les va a acompañar en otros, pues la pérdida de una mascota, un divorcio, un cambio de casa, todo eso son despedidas que se van haciendo, ¿no? Y readaptaciones en la vida. Entonces, la idea es que el cuento les acompañe. Y la guía, a su vez, también va con un apartado para que los adultos que están acompañando a esos niños en esos procesos puedan también, bueno, pues tengan unas pequeñas pautas para poderlo orientar y acompañar, bueno, desde el respeto y desde la escucha. Yolanda, en este caso, lo visual juega un papel muy importante. No sé exactamente a qué edad os dirigís, es un espectro bastante amplio de edad, ¿verdad? Bastante amplio. Bueno, Blanca mejor te lo puede explicar ella, pero más o menos de dos a nueve años, más o menos es el perfil de niños al que va dirigido el cuento. Pero claro, estamos hablando que es un cuento infantil y siempre la parte visual pues llama mucho la atención y es lo que va a traer en un primer momento a los niños. Dimos bastantes vueltas de cómo hacer el cuento al principio iban a ser dibujos pero luego nos dimos cuenta que al ser un cuento vivido teníamos ya los personajes creados y le dimos una oportunidad a este... A Púas que también ha venido. Sí, a esta marioneta de ganchillo. Fotografiamos, hicimos muchas pruebas, le dimos vida y vimos que podía reflejar muy bien las diferentes etapas y sentimientos que cuenta Blanca en el cuento. Y de nuevo aquí hay muchas capas, ¿no? porque aunque el libro sea un formato de libro tiene la ilustración, tiene mucha textura también, ¿no? Claro, porque hemos utilizado muchos materiales que Blanca va a utilizar en el cuento vivido para reflejarlo en el cuento. Por ejemplo, no quiero desvelar mucho pero hay un volcán, no es un volcán dibujado sino que hemos utilizado un volcán que ha realizado Blanca con textura fotografiándolo y dándole vida y así con muchos personajes, hay una hormiguita y hay pequeños detalles, un huevo que también son todo imágenes y materiales que va a utilizar ella en el cuento. El resultado es precioso, la verdad, yo las imágenes que he visto son maravillosas. Por cierto, estamos viendo el libro aquí publicado pero estáis en plena campaña de crowdfunding es decir, las personas que nos están viendo no solo pueden apoyar el proyecto sino hacerse con un ejemplar especial, ¿no? Blanca a través de esa campaña. Vamos a poner en pantalla la forma en la que pueden colaborar pero explícanos en qué consiste esta campaña de crowdfunding. En realidad, bueno, este solamente es la portada, ¿vale? No tenemos todavía el libro impreso pero teníamos muchas ganas de verlo ya y de poderlo tocar. Va a ser así, sí, sí, sí. Va a ser así teníamos ganas ya de poderlo tocar. Entonces, lo hemos sacado a través de una campaña de crowdfunding con esa idea de poderlo hacer realidad con el apoyo de muchas personas. Entonces, el que quiera participar en la campaña va a adquirir, bueno, hay diferentes recompensas. La más sencilla quizás sea el libro que irá con una dedicatoria con la posibilidad de poner tu nombre o el nombre de alguien que tú quieras al final del libro. Irá también con una bolsa, con Púas dibujado y luego hay otras opciones, otras opciones en las que también se pueda coger el otro libro que hice de las aventuras de Igba o incluso, bueno, existe la posibilidad del cuento vivido de decir, venga, pues yo apuesto porque venga Blanca y nos cuente el cuento vivido de Púas o de cualquier otro que daría la elección de la persona que apoyara con esa recompensa. O sea, que hay muchas opciones. Estamos casi al final de un camino que ha sido muy largo como os contabais, pero en el que vosotras también ese proceso ha sido necesario para llegar a este resultado. ¿Cómo ha funcionado? Pues la idea surgió, Blanca tenía en su cabeza un poco la idea del cuento que luego si queréis os lo cuenta mejor pero nosotras ya éramos amigas entonces ya pues estábamos bastante tiempo juntas y conversando ella me propuso la idea del cuento pero de esto hace ya muchos meses estamos hablando quizás del verano pasado. Empezamos a darle forma lo que te contaba antes que no partimos ya de vamos a hacer el cuento así con textura sino que le dimos muchas vueltas y poco a poco pues fuimos dando con la idea final pero sí nos ha llevado muchos meses hacer este cuento. Bueno, se nota porque es un trabajo muy elaborado. ¿A qué nos dirigís? Porque los niños al final pocas veces eligen, pocas veces tienen posibilidad de leer aunque sean los destinatarios de los cuentos que les contamos casi siempre somos los padres quienes tomamos esta decisión nos estarán viendo muchos padres muchos abuelos ¿por qué? pues es especial ¿por qué les puede ayudar? ¿por qué deberían involucrarse en esa campaña de crowdfunding, Blanca? Bueno, la idea es el cuento está escrito desde lo simbólico ¿vale? entonces a mí ahí me parecía algo muy importante porque yo tenía la sensación de que estamos muy acostumbrados a darle las cosas concretas y hablamos de tristeza le ponemos el nombre tristeza a la definición entonces cuando sientes tristeza es esto y aquí es más simbólico y la idea es que cada niño o cada niña se puede identificar con diferentes partes del libro pero de manera libre ¿no? no te digo cómo lo tienes que hacer bueno pues pues va recorriendo una travesía y la idea es eso que las niñas y los niños se puedan identificar libremente con esas experiencias además yo creo que la guía ¿no? lo que hablamos del masaje los mimos y el resto de los sentidos pues es un plus también para para ese ratito compartido ¿no? ese ratito compartido de calidad que ya un cuento ya de por sí es un ratito compartido de calidad pero si además le metemos ese tacto ese mimo ese hay aquí en la espalda un poquito de caricia pues yo creo que es un plus ¿y cuál es el feedback que estás recibiendo? porque esta experiencia tú ya la has testado no solo vosotras mismas con vuestra familia sino pues cuando haces el cuento vivido también ¿no? en realidad Púas o sea la travesía de Púas no se ha hecho nunca excepto en mi casa en las cuatro mis quejas sí se lo saben ya bastante bien pero lo voy a contar por primera vez el domingo que viene que ya es un taller que ya ya se ha llenado salió el domingo y en unas horas se llenó entonces bueno no lo sé están ahí pero bueno la experiencia con el resto de los cuentos vividos hay un feedback muy bueno y suele gustarles a los niños y a los adultos los adultos suelen también disfrutar mucho porque se les ve en la cara a muchos de ellos no digo al 100% y los niños sí es una implicación es un disfrute entonces eso sí que se empalpa cuando los cuentos decíamos hace un momento Yolanda al inicio de esta charla que es el primer libro que ilustras es un proyecto muy especial también para ti por ese motivo y por el proceso que nos has explicado pero como lectora que me consta que eres como madre como persona muy creativa y dibujante en general el mundo de la ilustración hay grandes diferencias en las publicaciones sobre todo en la literatura infantil ¿crees que está viviendo un momento de especial desarrollo de más variedad que nunca? Yo tengo esa sensación como simple lectora Es increíble la cantidad de libros preciosos a nivel de ilustración que nos podemos encontrar y ya si nos centramos en el público infantil es una maravilla todo lo que hay en el mercado entonces pues es verdad que cuando te planteas esto dices Jolín es que no sé si voy a aportarle ese plus pero yo creo que Púas y la travesía de Púas tiene sobre todo mucho cariño y mucha dedicación y que lo hemos hecho con toda nuestra mejor intención y yo creo que le va a gustar mucho al público es verdad que hay mucha cantidad de material y muy bueno además Lo han visto nuestros espectadores y es diferente dentro de esa propuesta tan variada la vuestra es personal y yo creo que eso es un valor ¿Hasta cuándo está abierta la campaña? Ya me os he explicado cómo se puede participar Eso quedan 22 días la campaña de crowdfunding eran 40 días quedan 22 días y la verdad es que ya hemos recibido mucho apoyo así que ojalá ojalá ese 100% para poderlo para poderlo materializar y que llegue a las casas de toda la gente que quiera tenerlo Estupendo pues mantenernos informados por favor de por dónde sigue la travesía de Púas y de vuestros próximos proyectos también porque nos parece un proyecto muy interesante muy bonito que hemos querido compartir con nuestros espectadores y esperamos que no sea el único Blanca Yolanda mil gracias por habernos acompañado y por habernos traído a Púas Muchas gracias Nos vemos pronto y que el camino sea largo y que esa travesía sea muy larga Muy larga Muchas gracias Gracias a las dos A ustedes les vamos a llevar de compras ¿Qué les parece? Nos vamos a ir hasta la Provenza a través de un reportaje que ha realizado mi compañera Leticia Gutiérrez y que nos muestra pues cómo es este sitio ahora porque acaba de cambiarse de local con nuevas propuestas las recorremos La Provenza la tienda especializada en decoración de interiores y moda infantil ha cambiado de ubicación Desde marzo les podemos encontrar a escasos metros de su antiguo emplazamiento Ahora están a disposición de todos los clientes en un local más amplio situado en el número 6 de la calle Avellanos en la misma acera que el restaurante La Favorita una zona de Burgos muy concurrida que disfruta de una rica vida comercial con negocios de todo tipo Las profesionales de este local ofrecen a todos los burgaleses los conocimientos más especializados sobre decoración y accesorios de gran calidad una tienda que nos ofrece soluciones en cortinas elementos de iluminación edredones accesorios y complementos mobiliario o colección de papeles pintados Entre lo más puntero destaca el de estilo provenzal uno de los más demandados por el cliente En la Provenza tienda situada en el número 6 de la calle Avellanos trabajan con muebles de todos los estilos adaptándose a las necesidades y a los gustos del cliente Entre las especialidades predomina la línea romántica para conseguir un ambiente muy acogedor con acabados cálidos El trato cercano y personal es la gran seña de identidad de la Provenza profesionales que dedican muchas horas a sus clientes para conseguir el ambiente ideal en cada hogar realizan proyectos de decoración integral incluso pequeñas reformas interiores en las que interviene un equipo de aparejadores y montadores Los presupuestos de la Provenza son ajustados y competitivos La decoración es la pasión de Mónica García gerente de la Provenza y ahora en este nuevo local se intensifica con más espacio dedicado a los muebles y accesorios Junto a ella trabaja Ana Calvo una reconocida diseñadora de interiores experta que inició su trayectoria profesional hace más de 20 años en Uriarte Decoración Desde entonces no ha dejado de trabajar asesorando a los burgaleses en esta materia Animan a todos los burgaleses a visitar su exposición de muebles y accesorios sin ningún tipo de compromiso Pero la Provenza también es moda infantil con las primeras marcas para vestir a niñas y niños de 0 a 14 años También ofrecen la posibilidad de personalizar la ropa infantil mediante un equipo de modistas que confeccionan moda por encargo Recuerda personalizar tu hogar es mucho más fácil en la Provenza de la mano de Mónica y Ana Profesionales que están a tu disposición en la calle Avellanos número 6 de Burgos Pues todo esto van a encontrar en el nuevo espacio de la Provenza muchas gracias Ahora tenemos que hacer una pausa para la publicidad Volvemos con música en directo con el nuevo disco de Soy Mario y con muchas más cuestiones que desgranamos a la vuelta hasta ahora Grupo Tudanka les ofrece esta sección Son las 5 y 18 minutos y estamos en directo en 8 Magazine como cada tarde Les hemos dicho que hoy les vamos a presentar muchas creaciones artísticas lo acabamos de hacer con la travesía de Púas y ahora lo vamos a hacer con el primer trabajo en solitario del músico que me acompaña después de una etapa como vocalista de La Grúa ahora llega hasta el plato de 8 Magazine Soy Mario que es el nombre artístico de Mario Martínez mi invitado de esta tarde ¿Cómo estás Mario? Bienvenido Encantado de estar aquí como siempre Lo mismo digo Mario este es tu primer trabajo en solitario pero esta no es una historia de una banda que no sé que tiene una trayectoria vosotros publicasteis hasta dos trabajos ¿no? Sí dos discos de estudio y una maqueta y de pronto el vocalista decide abandonar la banda esto ha sido más las circunstancias que un proceso de ese tipo ¿no? Es que al final ha sido yo creo que muy complicado los últimos año y medio para yo creo que todo el mundo entonces bueno pues meses que no hemos podido ir a ensayar pues gente que tiene más miedo gente que tiene menos miedo y yo al final después de que se nos parase la actividad de golpe con fechas que teníamos confirmadas después del confinamiento pues teníamos que volver a la maquinaria y no se sabía cuándo se iba a poder pues empezar a tocar entonces pues para yo poder hacer algo ensayar, reuniros todo eso era imposible durante la pandemia pero tú necesitabas continuar claro yo necesitaba por así decirlo pues seguir tocando seguir sacando canciones y bueno pues la manera que he tenido de hacerlo es cogéndome la guitarra y y empezando pues de cero prácticamente el el nombre artístico que has elegido Soy Mario es también una declaración de intenciones diría yo ¿no? ya está Soy Mario Soy Mario ya está aquí lo que ves es lo que te vas a encontrar bueno es que ha habido una una brainstorming constante desde diciembre a marzo yo no sabía qué nombre ponerme y y bueno pues ha quedado así no sé si era un acierto o no hay diversidad de opiniones pero bueno soy Mario y siempre lo seré así que Mario la pandemia nos ha afectado a todos tú decías que a la banda de la que formabas parte antes a la grúa desde el punto de vista de que no podías reuniros por ejemplo para ensayar era difícil confirmar fechas pero también ha tenido una parte positiva y es que por ejemplo para los creadores ha sido un un proceso muy rico ¿no? no sé si es tu caso parece todo apunta que estos meses has compuesto mucho porque sales en de este periodo complicado con una nueva faceta con un nuevo trabajo discográfico ¿cómo ha sido? ¿ha sido realmente un periodo para componer? sí bueno yo la canción luz de gas de hecho la compuse durante la cuarentena la canción luz de gas que es la que da nombre al EP de seis canciones que acabo de lanzar en plataformas digitales es una canción que yo escribí en cuarentena que es la que me ha hecho tomar la decisión de grabarla en solitario y pues ya hacer las demás canciones y pues lanzar el disco y todo lo que ha venido después pero sí, sí el vídeo lo lanzabas el viernes pasado bueno cada una de las canciones que lanzas llega acompañada de un videoclip porque tú tienes una estrecha relación con lo audiovisual también sí sí yo claro que estudio comunicación y estoy ahora estudiando periodismo o sea que que bueno he estado también en la radio y pues me pareció una manera utilizando ahora las plataformas digitales que yo creo que es lo que la música ya en formato físico está mutando cada vez más rápido habrá gente que seguirá usando esa tecnología pero mucha gente ya está utilizando las nuevas tecnologías entonces pues todo está distribuido de momento digitalmente entonces la manera era pues que cada canción yo la he trabajado como si fuese un single hago la canción grabo el videoclip y lanzo cada canción un día ¿y el vídeo lo haces tú también? bueno el vídeo las canciones las hago primero en los estudios Blue Note con Andrés del Campo y luego me voy con Rodrigo Arnaiz generalmente menos el primer vídeo que fueron muchísima gente que salió cantando el escucha pues con Rodrigo Arnaiz tenemos una reunión vemos que podemos hacer nos vamos organizando el planning y bueno aquí está Adrián Rodríguez que ha venido también a hacer el dron en perdido con dirección pero más o menos pues ahí está hemos hecho los vídeos un poco entre los dos estás lanzando como decías no es un no es un formato de disco cerrado vas lanzando singles con su vídeo cómo están yendo las cosas hasta ahora es un periodo muy corto pero pero cuál es el feedback que estás recibiendo bueno yo creo que la gente que se ve el vídeo y que se escucha la canción generalmente le gusta mucho la canción está muy trabajada y no hay yo creo que ningún error y otra cosa es que te guste o no porque obviamente hay cárceles muy bien hechas pero que igual no son para ti entonces bueno pues hay gente que le gusta mucho gente pues hay alguno que me está siempre sacando la crítica a cada canción esto es libre para todo el mundo claro y cuando estás expuesto pues recibes pero la reacción ha sido positiva o sea la gente se va acordando pues la mexicana la otra no sé qué y bueno me mola cuéntanos ya sé que a vosotros los artistas nos gusta establecer una etiqueta concreta sin embargo para que nuestros espectadores se entiendan bien aunque lo van a comprobar en directo en un ratito qué tipo de música haces guíanos un poco respecto a la parte más musical pero también al contenido de tus canciones de qué hablas cuál es tu estilo pues yo toco la guitarra pues sobre todo rock pop influencias de la música folk de aquí de Burgos también pues distintos estilos como la ranchera en este caso pues bueno yo toco un poco todos los palos que yo he aprendido a tocar con la guitarra que son un poco las canciones que yo componía más rockeras aunque un poquito más blanditas ahora solo con una guitarra pero es un formato de canciones acústicas guitarra voz eso musicalmente que yo no me pongo limitaciones es decir que las que vendrán después pues serán distintas a estas y sucesivamente pues serán todas distintas y luego en a la parte de lo que yo hablo pues hablo un poco de todo hablo de amor hago reflexión sobre pues ciertas cosas que ocurren en el mundo hablo de mí de lo que me pasa y pues de las cosas que yo igual no sabes cómo expresarlas de manera con palabras pero sí que lo puedes hacer expresándolo con una canción lo pueden comprobar tanto en los vídeos como en la interpretación que va a hacer Mario dentro de un rato pero para los que tengan como referencia a la grúa es otra cosa diferente aunque en aquel momento también tenías una participación muy activa en la composición bueno hay dos canciones que las he rescatado pero yo compongo igual otra cosa es que a medida que yo voy avanzando pues compongo otras cosas más difíciles o un poquito distintas a lo que ya he hecho pero yo compongo igual todo y canto yo aunque voy mejorando con los años no mucho pero voy mejorando y al final es que es lo mismo ¿qué recorrido crees que va a tener Luz de Gas? hasta ahora el recorrido está siendo en redes primero porque es el lanzamiento y también porque las circunstancias serán como todos sabemos llenas de restricciones pero también estamos en un punto en el que eso está cambiando en el que cada vez hay más posibilidades de estar recuperando la vida cultural en general de la ciudad de la provincia de todos los sitios así que ¿cuáles son tus planes más próximos? ¿por dónde se va a mover Luz de Gas? bueno de momento ya hay dos fechas confirmadas en julio en un sitio que me llamaron para tocar en Cerezo del Río Tirón y luego me han dicho que no lo venda mucho porque no puedo ir gente fuera del pueblo pero luego sí que me han claro los aforos siguen siendo limitados claro y porque bueno es una semana cultural entonces va la gente del pueblo y luego vamos a estar en voy a estar en Sasamón en un festival de Sasamón en vivo donde bueno hay más gente de Burgos como Guantes Marcos Gallo Claudia Jale Judith Pérez y también el día que toco yo que es el 30 de julio va a estar Velo que es un cantautor asturiano que es cantautor que ahora estaba en un grupo también se hizo cantautor en solitario y ahora pues le hemos invitado a que venga a ese festival a cerrar el día conmigo bueno pues te iremos siguiendo la pista Mario de momento te has unido con la guitarra así que vamos a aprovechar este momento queremos escuchar no sé que quieres tocar pues yo me he traído la de Perdido bueno puedo tocar cualquiera no la que tú quieras por favor voy a tocar la de Perdido con dirección si te parece bien me parece estupendo adelante Mario a ver vamos para allá he aprendido a ver el calor de las personas por si un error tal vez en mi cara explota no sabía no sabía lo que hacía el dolor me adormecía ocho heridas que siempre me sangrarán que mi vida es un campo de minas una cárcel sin salidas una eva sin suadán fuego de velas el fin de las penas ya me he concedido perdón el mundo me ha hecho y yo saco pecho perdido con dirección he aprendido que los excesos de valía y que mi condición oscurece en los días que aunque parezca profano no me creo un dios humano aunque cante todo el día sobre mil y al saltar me rompo las costillas apretando las rodillas en la jaula del dulce presumir fuego de velas el fin de las penas ya me he concedido perdón el mundo me ha hecho y yo saco pecho perdido con dirección perdón y si todo cambia ya hacia un nuevo lugar buscaré la manera de ser el que yo quiera fuego de velas el fin de las penas ya me he concedido perdón el mundo me ha hecho y yo saco pecho perdido con dirección el mundo me ha hecho y yo saco pecho perdido con dirección estupendo muchísimas gracias Mario por haber tocado se me había olvidado lo que era tocar en directo es exigente pero muchísimas gracias ¿cómo te podemos seguir la pista? porque nos has dicho que no has publicado en formato físico el trabajo de momento se pueden ver todos los vídeos de todo el disco en Soy Mario en Youtube también se pueden ver en mi Instagram arroba soy.soymario se puede decir que soy 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 mario pero en arroba soy.soymario también estoy en Spotify y supongo que en todas las demás plataformas digitales que aunque yo no las use seguramente estén ahí también estupendo pues te seguimos en la pista muchísimas gracias por habernos acompañado por haber compartido este tu primer trabajo con nosotros espero verte pronto manténos informados del resto de los conciertos para que podamos contárselo también a nuestros espectadores ¿de acuerdo? todo lo que necesites yo te lo cuento muchísimas gracias a Mario mucha suerte a ustedes les vamos a dejar ahora con la previsión meteorológica Mario que se dedica también a la actualidad es consciente de la importancia que tiene el tiempo sobre todo estos días en los que hemos arrancado oficialmente el verano como nos contó Daniel Angulo la semana pasada aunque por aquí no lo hemos visto vamos a ver qué va a ocurrir en las próximas horas Clínicas Berlín les ofrece el tiempo Estos pasados días se han podido ver en España nubes noctilucentes como las ha recogido Gorka Pérez en el Valle de Mena son nubes que se forman por encima muy por encima de la troposfera donde se origina el tiempo como nos muestra este gráfico y lo que estamos viendo en nuestra provincia estos días son enormes nubes de desarrollo vertical provocadas por la inestabilidad atmosférica abundante como reflejaba esta foto de José Sancho y nubes noctilucentes y nubes que descargan fuertes aguaceros como el que tuvimos ayer por la tarde noche justamente en Burgos Capital y en la zona centro sur y en la imagen del satélite de hoy vemos que la nubosidad afectaba sobre todo al norte peninsular mientras en la situación prevista para mañana a mediodía vemos que el anticiclón situado al oeste de la península nos enviará vientos frescos del norte que harán bajar las temperaturas y una línea de inestabilidad también afectará al norte peninsular mañana precisamente será el norte donde se registren las lluvias más importantes y con la entrada de esos vientos más frescos van a bajar de hecho las temperaturas ligeramente con respecto a hoy concretando para nuestra provincia para esta jornada de miércoles 23 de junio en el norte aumento de nubosidad cielos muy nubosos con lluvias ya desde por la mañana y ojo por la tarde chaparrones fuertes que pueden ir acompañados de tormentas temperaturas a la baja máximas de 16 17 grados mínimas de 8 9 grados por el condado de treviño valle del ebro también por el este de la provincia cielos muy nubosos atención por la tarde tormentas que pueden dejar chubascos fuertes localmente e ir acompañados también de tormentas con gran aparato eléctrico y temperaturas a la baja máximas de 16 17 grados mínimas entre 7 y 8 por el centro y el oeste nubosidad variable por la tarde algunos chubascos pero aquí más débiles que en el norte temperaturas a la baja por la entrada de ese viento norte más fresco máximas de 16 en la capital 17 17 y 18 por el valle del pisuerga y también por el valle de la lanza y por la mitad sur habrá nubosidad en aumento pero aquí la probabilidad de chubascos es menor afectará sobre todo al sureste las temperaturas bajan máximas de 17 y 18 grados mínimas de 8 en las sierras sí que habrá que contar con chubascos por la tarde y con descenso de temperaturas máximas de 15 y 16 grados mínimas de 7 mañana en Burgos capital tendremos algunos chubascos aunque por lo general más débiles que estos días de atrás y viento del norte que hará que bajen las temperaturas el ambiente será fresco fresco a partir del jueves día de san juan se estabiliza el tiempo se van las lluvias y empiezan a subir las temperaturas subida que será notable en días siguientes sobre todo el fin de semana en 8 magazine vamos a acercarles un acontecimiento que tuvo lugar el pasado fin de semana se trata de la celebración de la copa octavo centenario alrededor de la catedral en la plaza del Rey San Fernando se dieron cita a diferentes equipos en base de fútbol balonmano y baloncesto y esto es lo que ocurrió a los pies de nuestra joya del gótico se celebra la copa del octavo centenario de la catedral de Burgos un torneo en el que se unen baloncesto balonmano y fútbol para disfrutar del deporte niños de clubes y centros educativos participan en esta jornada marcelino matey muy buenas tardes encantado de estar aquí no en este torneo por el deporte también sí claro había que hacer algo para conmemorar el octavo centenario de la catedral y yo creo que ha sido una buena iniciativa el juntar a tres deportes con tantos niños practicando aquí el fútbol el balonmano y el baloncesto en un día que encima hemos tenido la suerte de que haya salido un buen día y que hayamos podido disfrutar todos mucho qué mejor escenario que a los pies de la catedral disfrutar del deporte desde luego sí desde luego que es algo muy bonito y sobre todo el recuperar que la gente vuelva a hacer deporte en la calle que es lo que todos estábamos acostumbrados a hacer de niño y que últimamente no puede ser y si encima es en el marco de la catedral y en esta hermosa plaza pues todavía es mucho más bonito los niños ya lo echaban de menos también después de tanto tiempo parados poder volver a jugar a competir bueno ya habían competido muy poquito este año que llevábamos dos meses y un poco de competición y yo creo que esto es un buen colofón de la temporada encantados y igual se puede repetir otro año ojalá y os pudiéramos repetirlo lo que pasa que no es tan fácil que nos dejen jugar en este sitio tan privilegiado muchísimas gracias gracias Marta estamos con las chicas con las benjaminas de nuestra señora de Belén y con Raúl Conde su entrenador Raúl habéis llegado hasta la final no sé si lo he esperado en este torneo de la catedral bueno la verdad que los partidos son diferentes cada uno puede salir pero bien estas pequeñajas la verdad que lo hacen muy bien todo y hemos tenido un poco de suerte y ya está estamos en la final ¿qué os parece que se organice un torneo como este en el que se ven además agrupados tres deportes el baloncesto el fútbol el balonmano sí hombre bueno la verdad que todas las organizaciones están bien organizar eventos así es bonito para la ciudad y para los clubes que se dan a conocer que a veces algunos no se conocen pero la verdad que está muy bien el caso es que se lo pasen bien muy importante estamos además acompañado de de todas las chicas de este club y de Elsa y de Alejandra chicas ¿qué supone el fútbol para vosotras? pues muy emocionante sí muy emocionante y pues nos gusta participar supongo que disfrutáis mucho ¿no? sí sí nos gusta mucho el fútbol a las dos y a todas nosotras sí ¿habéis llegado hasta la final? sí sí ¿contentas Alejandra? sí muy contentas ¿y ahora que va? ¿a ganar o cómo? a ganar a ganar a ganar a darlo todo ¿habéis echado de menos durante este tiempo de pandemia al poder jugar con las compañeras al fútbol? sí mucho mucho sí cuando hemos podido pues con muchas ganas de entrenar otra vez muy bien chicas pues muchísima suerte enhorabuena por el trabajo que realizáis también enhorabuena a Raúl el entrenador y que vaya bien la final gracias muchas gracias y no podría haber otra mascota para un torneo organizado por la Fundación VIII Centenario de la Catedral que el Papa Moscas encantada de estar contigo Papa Moscas muy buenas tardes contento ¿no? de poder ser la mascota de este torneo sí muy contento muy feliz ve a los niños con alegría con ilusión y eso nos gusta a nosotros la primera vez que sale Papa Moscas en acción traje elaborado únicamente para la ocasión eso es para la ocasión para celebrar el VIII Centenario de la Catedral ¿cuál es el papel de la mascota? ya ves aquí animar la fiesta a los chavales y que lo pasen lo mejor posible además ha salido un día muy bueno Eduardo Escudero arbitrado tercer y cuarto puesto y la final de fútbol Eduardo qué tal contento ¿no? pues sí la verdad que ha sido muy interesante poder jugar en este espacio tan chulo tan bonito y bueno ha sido un honor me lo he pasado muy bien y que se apueste por la juventud niños jugando y un joven arbitrando sí bueno este es mi primer año arbitrando y pues desde la federación han confiado en mí para arbitrar este partido o sea que muy agradecidos ¿cómo se arbitra esta vez aquí viendo la catedral de fondo? pues hombre pues sigue es un poco diferente sobre todo el terreno porque yo suelo arbitrar entre en hierba y aquí pues el balón bota un poco más pero bueno sobre todo lo bonito que es arbitrar aquí en la catedral pues es un honor muy bonito todo un lujo desde luego todo un lujazo son los benjamines de la juventud del círculo y los ganadores de esta copa del octavo centenario de la catedral en fútbol y estamos con Andrés y con Álvaro chicos contentos ¿no? de haber llegado a esta final y ganarla ha estado bonito un día soleado y con la catedral de fondo que es lo más bonito que tenemos en la ciudad sobre todo que se la han pasado y han disfrutado desde por la mañana hasta por la tarde y nada que se fomente el deporte en la ciudad y todo eso es maravilloso así que aquí estamos con ellos que son los protagonistas contentos con la organización no todos los días se juega a los pies de la catedral exactamente el suelo inclinado o la baldosa es lo de menos aquí lo que importa es que echen roda el balón y se lo pasen bien así que nada han disfrutado y nos vamos a quedar con eso todos Álvaro ¿qué tal? contentos del resultado? muy contentos y no creo que iban creo que no esperábamos ninguno que íbamos a ganar en el primer partido contra el Promesas contentos ¿verdad? entonces sí mucho ¿y os lo habéis pasado bien? sí bastante porque es lo importante y al final hemos disfrutado de una victoria ¿estabais de menos el fútbol cuando no habéis podido jugar con la pandemia deseando volver a competir? sí bastante en casa todo el día éramos aburridos necesitamos más acción pues oye ahora que esto ha sido un éxito ¿por qué no? ojalá se pueda volver a repetir el próximo año eso exactamente continuamos en 8 Magazine son las 5 y 41 minutos ahora tenemos que hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta acompañamos a Gerardo de Mateo a vacunarse y estaremos también en una supuesta de arte que tiene un fin muy concreto se lo contamos tras la pausa 5 y 48 minutos seguimos en directo en 8 Magazine enseguida vamos a acompañar a Gerardo en su proceso de vacunación pero antes queremos compartir con ustedes unos datos los castellanos y leoneses han valorado la gestión de la pandemia en una encuesta de Sigma 2 para Castilla y León en Televisión y sus opiniones como van a ver discrepan si se les pregunta por la acción de la Junta o la del Gobierno de España para el 59% de los encuestados el Gobierno Autonómico ha desempeñado una gestión buena o muy buena de esta crisis sanitaria una amplia mayoría para el 20% ha sido mala o muy mala si se pregunta por la gestión del Gobierno de España los resultados se dan la vuelta los encuestados son mayoritariamente críticos con el Gobierno de Sánchez más de la mitad el 51,8% lo califica de mala o muy mala el 29% cree que ha sido buena o muy buena un 15% no lo tiene claro son los votantes del Partido Popular los más satisfechos con la acción de la Junta en la pandemia un 73% de sus electores pero casi el 60% de los votantes del Partido Socialista comparten esta opinión unas décimas por encima de los de Ciudadanos esta encuesta se ha confeccionado a través de 1.200 entrevistas telefónicas realizadas entre el 11 y el 15 de junio y esta encuesta también incluye preguntas sobre la gestión del curso escolar competencia de la Junta de Castilla y León un curso a punto de terminar y marcado por los protocolos y las medidas sanitarias conocemos en el siguiente vídeo las opiniones de los encuestados según el estudio realizado por Sigma 2 la mayoría de los castellanos y leoneses respalda la gestión del curso escolar durante la pandemia que ha realizado la Junta para más del 62% de los encuestados se ha gestionado bien o muy bien frente al 13,6 que piensa que las cosas se han hecho mal o muy mal en este sondeo quienes ya han recibido al menos una dosis de la vacuna han valorado la organización y la atención recibida de media su nota llega al 8,6 las más generosas las personas de 65 años o más que le otorgan un 9 a este proceso frente al 7 que le dan los más jóvenes de 18 a 29 años además casi 8 de cada 10 encuestados valora bien o muy bien la velocidad de vacunación que está llevando a cabo la Junta sobre los retrasos en el suministro de vacunas un 36,5% cree que las principales responsables son las empresas farmacéuticas mientras que el 29,7% se lo achaca al gobierno de España y menos del 4,5% cree que es culpa del gobierno regional y una cuestión más relacionada con la vacunación el 39% de los castellanos y loneses encuestados cree que pese a la vacuna aún hay riesgo de sufrir una nueva ola de la pandemia similar a las ya vividas algo que sin embargo descarta el 51,5% todos estos datos forman parte del estudio que ha realizado Sigmados para Castilla y León Televisión del 11 al 15 de junio Las 5,51 seguimos hablando de sanidad respecto al proceso de vacunación y esta vez acompañando a mi compañero Gerardo de Mateo en su vacunación precisamente se está generalizando ya la vacunación alcanzamos ya edades en torno a los 43 años ahora mismo en la provincia de Burgos Gerardo se ha vacunado ya y nos ha mostrado cómo es este proceso qué documentación hay que llevar buenas tardes Gerardo cuéntanos Hola que tal Ineca pues ya ves hoy nos hemos venido al Polideportivo Municipal del Plantío porque uno va teniendo una edad y hoy nos toca ponernos la vacuna lo primero que tenemos que hacer es traspasar el control es acreditarnos para saber quién es cada cual qué año tenemos hola qué tal y sobre todo hay que traer la tarjeta sanitaria y el DNI que no se nos olvida nadie porque eso es vital para que nos puedan poner la vacuna Gerardo ahí es buenos días buenos días no ha pasado el coronavirus no que yo sepa que sepa alguna enfermedad importante actual nada vale es del 75 si déjeme un número de teléfono ahora vamos a dar el número de teléfono pero esto no lo vamos a sacar vale Gerardo a Román le vacunamos con Pfizer aquí nos están informando ahora de la vacuna que nos van a poner la marca y sobre todo cuando tenemos que volver a darnos ese recordatorio que en esta ocasión al ser Pfizer será dentro de tres semanas en ECA vale pues pues vas a vacunarse muchísimas gracias uno está nervioso porque tantos meses esperando este momento que por fin nos ha llegado hola que tal compañeros pues hoy nos hemos venido por fin después de meses intentando que esto ocurra uno tiene una edad y por fin hoy nos toca vacunarnos como veis estamos en el polideportivo municipal del plantillo donde hoy toca a la gente nacida en el año que he nacido yo tampoco lo vamos a contar todo bueno simplemente lo que hemos tenido que hacer es acreditarnos para saber quién somos dando el DNI y dando también la tarjeta sanitaria esto es muy importante para que a nadie se le olvide que tiene que traer estos dos cosas tras una breve encuesta que nos hace la enfermera pues si tenemos hemos pasado el coronavirus o si tenemos alguna enfermedad pues ya nos pasan a este lado donde ya nos espera nuestro vacunador Pedro ¿qué tal Pedro? hola buenas días bueno encantado gracias a todo el equipo por dejarnos grabar este momento uno está nervioso son casi año y pico esperando este momento ¿no? y por fin ha llegado Pedro sí bueno llevamos ya meses desde el 1 de enero concretamente vacunando y yo creo que la respuesta está siendo bastante positiva nosotros animamos a la población a vacunarse concretamente hoy estamos por el año 75 ya has dicho mi edad bueno no pasa nada llevamos un buen ritmo de vacunación y bueno eso animar a la gente a vacunarse de forma segura pero vacunar al mayor número de personas posibles en el menor tiempo posible Pedro cuando veis por la tele en los informativos esta gente que dice los negacionistas que se llaman ¿vosotros qué pensáis? bueno enfermería yo pienso que es una enfermería es una profesión basada en la evidencia y yo creo que bueno hay datos suficientes para demostrar que la vacuna es efectiva es segura y que bueno que debería vacunarse el mayor número de personas posibles en el menor tiempo posible como he dicho ahora nos está viendo Pedro mucha gente en Castilla y León yo creo que debemos saber varias cosas porque hay gente que no lee lo que pone primero si uno no puede venir el día que le toca que no llame porque se colapsaría otra vez el sistema ¿verdad? claro nosotros sí que agradecemos que la gente sobre todo en las vacunaciones masivas vengan con las dudas resueltas de casa que hablen primero con su médico con su especialista que les trate y que aquí vengan ya con las dudas resueltas para vacunarse y que todo fluya y que eso que no entorpezca a los demás a los demás pacientes tenemos varias preguntas que son las que oímos y escuchamos a la gente AstraZeneca Pfizer Johnson todas son lo mismo moderna ¿verdad? en principio hay como dos fórmulas AstraZeneca y Janssen denunciarían la misma fórmula y Pfizer y Moderna también son ARN no es un virus vivo atenuado no son otro tipo serían como dos tipos de vacunas distintas pero vamos son los cuatro tipos que ahora mismo utilizamos seguras y las que la sanidad aconseja por rangos de edad la población sin ninguna duda se puede vacunar con total seguridad no hay ningún problema Pedro ya para terminar a mí me ha tocado la Pfizer pero yo quisiera saber también la importancia de la gente que viene a vacunarse que no puede tener ni síntomas ni que haya aparecido el coronavirus eso es también vital sí en principio según la estrategia actual la gente que ha pasado el coronavirus en los últimos seis meses debería esperarse la primera dosis se aplica a los seis meses de la primera pedia positiva de haber contraído el virus es simplemente un tema de seguridad ya tienes anticuerpos y bueno se aplaza unos sí que es importante como dices acudir a pasados seis meses porque si no el programa no deja vacunar entorpecemos de nuevo el ritmo de vacunación y por supuesto como dices si se sospecha de estar infectado de coronavirus exactamente no acudir contactar con el centro de salud para que haga las pruebas diagnósticas pertinentes y no acudir la última se ha emocionado mucha gente cuando la has pinchado alguna sí sobre todo la gente mayor que ha sido una etapa dura y que estaban esperando la vacunación con muchas ganas pues sí llevan muchos meses en casa y la verdad es que ha habido gente que sí se ha emocionado y bueno también jóvenes de vuestra edad también no no yo estoy de verdad emocionado y por eso he querido bueno pues venir a grabarlo para que para dar fe que cuando quieras Pedro yo me siento por aquí y tú sabrás ya lo que quieres que ha vale ya has dado datos a mi compañera en el ordenador pues sin problema venga en qué brazo aconsejamos el que menos utilices pues si hay una pequeña reacción local en este venga pues vamos ahí deja el brazo relajado estamos ahora mismo vacunando con la Pfizer en este caso fijaros que ya me ha pinchado y ni se nota esto también lo he visto yo en la tele en los informativos que nadie pestañea ni nada o sea no es una aguja realmente bastante fina y no hay ningún problema pues nada Pedro ha sido un placer enorme poder vacunarnos así mismo así en directo y nada que estamos perfectamente y te agradecemos muchísimo gracias pues que hayas estado con nosotros vale y a vosotros por por acercarnos también a la población es un placer enorme ya lo veis así de sencillo se vacuna uno contra el coronavirus gracias Gerardo gracias a Pedro también la verdad es que hemos aclarado muchas dudas respecto a la vacunación ya ven lo bien y lo rápido que funciona gracias Gerardo por haber compartido tu experiencia con todos nosotros llegamos al final de nuestro hecho magazine de hoy tenemos pendiente no me olvido de esa cesión de obras de diferentes artistas burgaleses que se han subastado para recaudar fondos para para financiar las distintas acciones legales de los trabajadores de España en ese proceso tan complicado que están viviendo y vamos a ver hoy ese reportaje pero nos hemos quedado sin tiempo así que si les parece lo dejamos para mañana porque volveremos a encontrarnos mañana a las cuatro y media en punto aquí en el plató de 8 magazine con Salomón Ortega que volverá a nuestro plató en la última de las sesiones de la provincia vaciada por esta temporada tendremos también Saliluz hablaremos de la universidad de la experiencia un montón de temas en los que ya trabajamos y esperamos también a Ignacio Galaz que nos va a presentar su nuevo libro todo eso ocurrirá ya mañana en 8 magazine a partir de las cuatro y media en directo como siempre y a las cuatro nuevo episodio de la docu-serie de las fiestas de San Pedro y San Pablo gracias por acompañarnos hasta mañana nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima